Asasinos y Asasinas Mayadín En esa ejecución en público Shibran que al final estaba muy Enparanoiado con que le iban a matar Y sorpresa, pasó Jubair al Hakim Que ha sido el más reciente Y ahora estamos haciendo la investigación de Roberto De Sable, que creo que ya Tenía completa Eso es verdad pero no es sencillo Porque si quieres hacerlo De una zona digamos Hay que lanzarle algún cuchillo Rezar porque al desplomar se caiga Hacia delante Porque no puedes mover los cadáveres Así que en fin, cosa que por cierto En Assassin's Creed ya lo arreglaron Tú puedes mover los cadáveres Incluso puedes matar a un arquero Tirarlo por donde quieras Y de esa manera pues sí Haces un salto de fe a algún sitio Bajando rápido Y puedes colarte sin ningún problema Bien, vamos a pedirle permiso A Malik Que está aquí esperando Para ver si podemos matar A Roberto de Sable Veo que el aura del éxito te rodea Hermano Sé los pasos del enemigo Comparte tu información Veamos que se puede hacer con ella Roberto y sus templarios están aquí Han venido a dar su último adiós a Mayodin Asistirán a su funeral Así que yo también ¿Qué hacen unos templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir Qué intenciones tienen Aunque haré que confiesen Los ciudadanos están divididos Muchos quieren matarlos Pero otros creen Que han venido a parlamentar A firmar la paz ¿La paz? Así es Las otras víctimas Me dijeron eso mismo Pero serían nuestros aliados Y los estamos matando No te equivoques No somos como esos hombres Su meta parece noble Pero los medios que usan No lo son Al menos Eso es lo que me dijo Al Mualim ¿Cuál es tu plan? Asistir al funeral Y enfrentarme a Roberto Cuanto antes mejor Difícil Difícil asunto Bien Pues vamos a ello Gracias Malik Que la fortuna guíe tu acero Hermano Esperemos Malik Antes de irme Quiero decirte algo Te escucho He sido un necio Normalmente no te lo discutiría Pero dime ¿De qué me hablas? De que aún No te he pedido perdón Mi maldito orgullo Perdiste el brazo por mi culpa Y perdiste a Kadar Tienes derecho a odiarme No acepto tus disculpas Lo entiendo No No es eso No acepto tus disculpas Porque ya no eres el mismo hombre Que entró conmigo al templo de Salomón Así que no tienes por qué pedirme perdón Malik Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia Yo habría tenido más cuidado Tengo tanta culpa como tú No digas esas cosas Somos uno Igual que compartimos la gloria del éxito Debemos compartir el dolor de la derrota Así estamos unidos Y somos más fuertes Gracias hermano Descansa si quieres Altair Debes prepararte para lo que te espera La evolución de Altair Y el trato que he recibido también de Malik Avanzando la memoria a un bloque más reciente Se nota que Aunque Tienes poco tiempo a Altair al principio Ya ves que Bueno No estás muy familiarizado al principio Con el tema del credo y tal Entonces ves que mata a alguien Ves que no sé qué Y piensas Bueno pues no sé Lo ha matado Ya está Pero claro Es un asunto muy gordo dentro de la hermandad Romper esas normas Y ves que realmente Altair pues iba muy sobrado Pero Ha ido Digamos Ha ido cambiando Ha Aceptado sus errores La forma en la que estaba equivocado Y Y evolucionado Al final pues Ha ido entendiendo Incluso En algunos aspectos Incluso Se apiada de sus víctimas Porque piensa que Vaya Si están haciendo el bien Pese a que la forma en la que lo hacen No es correcta Pero Algunos de ellos hasta tienen Digamos Razón Entre comillas Ya os digo que Hay algunos con más razón que otros ¿No? Pero Pero es una cosa que Se nota en el personaje Así que Bueno Ya veis que Ahora Asistir al funeral La forma de Ocultarse A la vista De este tirador de aquí Es Agacharse Y no me apetece mucho que me vean Así que voy a intentar ir Lo más sigiloso que pueda No Me jodas Tío Le he dado al Le he dado al 1 En vez de a la A la hoja oculta Que cagada Hay un asesino suelto Vale Quedamos en que Puedo colarme por los tejados Vale Sin embargo La mejor manera En principio Era Un grupo de Monjes Esa persona me Creo que no Qué épico verdad Desde Desde la cornice Vigilando el El funeral Y pensando Haced varios hoyos Porque No he terminado Vamos a ver ¿Cómo lo hacía yo aquí? Creo que sí que me colaba Creo que sí que me colaba Porque por aquí abajo No veo No veo No veo Y creo que es en esa zona de ahí Donde están los monjes Un momento me voy a tirar Solo para recoger esto No Solo Coño ¿Y dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ostras No me jodas Bueno Siempre puedo volver por aquí Vale No Ahí no está el grupo de monjes ¿Dónde estáis? Un segundo Vigilantes Vigilantes Pero no hay Monjes Y estos son todos Los salvar a un ciudadano Que me los he dejado Un poquito Un poquito por ahí Estos son los eruditos Vale No hay arco de eruditos Aquí Bueno Pues habrá que Claro Hay una razón Por la que Amén Nos reunimos aquí Para llorar La pérdida De nuestro amado Mayadín Abandonó Pronto Este mundo Ahí está Roberto De Sable Sé que sentís dolor Y pesar Por su fallecimiento No hay duda alguna Pero no deberíais Porque así como Todos Nacemos Del vientre materno De igual modo Todos abandonaremos Un día El mundo De los vivos Es tan natural Como la salida Y la puesta Del sol Ahora Debéis recordar Cómo vivió Y dar gracias Por el bien Que os hizo Y sabed Que un día Vosotros también Estaréis con él En el paraíso Amén Amén Como sabéis A este hombre Le mató Un asesino Hemos intentado Encontrar al asesino Pero ha resultado Imposible Esas criaturas Empieza a estar alarmado Pero parece que hoy Tenemos a uno de ellos Entre nosotros ¿Qué? Su presencia Es una burla Por la que le haremos pagar Frendedle Traedle aquí Para que la justicia divina Pueda cumplirse Qué mierda tío Me han pillado No lo he comentado Pero Dios Quizás debería de Wow Voy a retirarme Un momento Genial Bueno Ir con Dios Joder macho Tíralo a onda Por favor No Vale Ese me lo han regalado Y ese también Gracias Oye Ese arquero está de mi lado Pero de tanto Espera ¿Qué ha dicho Roberto? En tus huevos Roberto Venga Hasta luego Bueno Estoy A puntito A puntito De morir Pero A ver si ¡No! ¡Hostias! Se acabó Esa es la mierda De tener que fijar Objetivo A ver Por Dios Joder Roberto Tienes bien la garganta Porque te noto Porque te noto como Joder Joder A ver Gracias Supongo No No Seguidle al ritmo, no dejéis que escape. Quiere decir que así sea. Oh, mierda. Venga, Roberto, tú y yo. ¿Pero qué demonios? Ah, pero ahora no solo os enfrentáis a los templarios. Explícate. Cuatrocausa. Sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos. Eso no ocurrirá. No tienen motivos. No tenían. Pero tú se los has dado. Nueve motivos. Los cadáveres que has dejado detrás, miembros de ambos bandos. Al convertir a los asesinos en el enemigo común, vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden. Bien hecho. Nueve no. Ocho. ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo. No te quitaré la vida. Puedes irte, pero no me sigas El resto de guardias Ya es demasiado tarde Ya veremos Ya veis que es un poquito complicado el tema de Fijar objetivo Y ha sido un poquito agobio ahí con todos alrededor Pero es que también no se puede hacer de ninguna otra forma Porque de hecho no te deja ni, bueno a ver, ni esconderte ni nada Es decir que solamente puedes enfrentarte a ese mogollón Pero moviéndote para algún lado Para intentar que algunos se pierdan de camino ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha visto? No sé cuál de ellos me ha visto Bueno, el caso es que No te esconderás para siempre Claro, yo lo que quería era hacerle un contraataque con la hoja oculta Para matarlo religiosamente Pero Entre que cada vez que Equipas o entras en combate Lo que sea Se auto equipa La espada o tal Ha habido un momento que se ha vuelto Todo un poco lío Pero bueno, ya está Me ha costado una intentona Y la verdad es que me han matado pues Por ese grupo de gente Es que Realmente yo quería ir pero No sé qué ha pasado ahí Que estaban agarrando unos Otro ha cogido y me ha pegado Un espadazo La verdad es que la vida me ha bajado súper rápido Era una trampa Dicen que el funeral se convirtió en un caos ¿Qué ocurrió? Roberto de Sable no estaba allí Ha enviado a otro en su lugar Me estaban esperando Tienes que ver a Almualim No hay tiempo Ella me ha dicho dónde ha ido Roberto Y cuál es su plan Si vuelvo a Masiaf Logrará lo que quiere Y nosotros Podemos ser aniquilados Hemos matado a muchos de sus hombres No puede organizar un ataque y... Espera ¿Has dicho ella? Sí Era una mujer Sé que es raro Pero ya hablaremos de ello Debemos concentrarnos en Roberto Hemos diezmado sus filas Pero es muy astuto Llevará su causa ante Ricardo Y Salah Hadim Para unirlos contra un enemigo común Contra nosotros Seguro que te equivocas Eso no tiene sentido Esos dos hombres nunca... Sí que se unirán Y la culpa es nuestra Los hombres que he matado Pertenecían a los dos bandos Y eran importantes para ambos El plan de Roberto es ambicioso Pero tiene su lógica Y puede funcionar Guau con Robertito Tienes que volver a Masyaz No podemos actuar Sin permiso del maestro Ni comprometer a la hermandad Creía Creía que ya lo habías entendido Deja de esconderte Tras las palabras Malik Blandes el credo y sus dogmas Como un escudo Él nos oculta cosas Cosas importantes Tú eres quien me dijo Que no podemos saber nada Solo sospechar Pues sospecho que en este asunto De los templarios hay algo oscuro Cuando acabe con Roberto Iré a Masyaz Para traer respuestas Pero quizá tú podrías ir antes No dejaré la ciudad Entonces pregunta a la gente A los que trabajaban Para los hombres que maté Averigua lo que puedas Dices que eres muy observador Quizás veas algo Que se me ha pasado No sé Tengo que pensarlo Haz lo que debas amigo Yo he de partir ya hacia Arsuf A cada momento que pasa Nuestro enemigo me saca más ventaja Ten cuidado hermano Lo tendré Lo prometo Bueno pues ya veis Era una trampa obviamente No estaba Roberto de Sable Estaba otro personaje En este caso llamada María Tengo que irme hacia el reino Pero en este de aquí Vale Venga pues A por ello Claro ahora mismo en la ciudad Soy el enemigo público número uno ¿Qué? 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 ¿Tú no quieres? ¿No lo tengo? No por favor No me vayas Es una rueda No me vayas He rebajado todos los precios Feliz Acercao Tengo muchas cosas Muchísimas No me hagas daño Tu presencia me irrita Me piro Me piro A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde salgo? Vale Sí Les ha dado un poquito igual que me estuviera pirando Venga, vamos a intentar ir rápido Bueno, lo que queda básicamente en el reino Y en estos exteriores Puede ser alguna banderita Y poca cosa O sea, tampoco Bueno, también hay algún Enemigo temporario de esos que hay Qué rabia Ese barullo de gente ahí al final Pero bueno Al reino, claro A ver, a ver, a ver Vale, es hacia Arsuf Ojo, si lo llego a saber Viaja rápido a Acre Bueno, parece que dentro de lo que cabe Me están dejando tranquilo A ver, camino a Acre Aunque me parece que Voy a tener que estar Sí, porque es que Hay un par de puestos De templarios bastante chulos Mira, la verdad que La zona del reino es entretenida Bien, ahora Todo por ahí Estas pequeñas ruinas de aquí Que están Digamos un pequeño desafío De escalado Y justamente En esta zona de aquí Fueron las primeras imágenes Que vi de Assassin's Creed La primera vez que me enseñaron Un poco del juego A ver Que no sé muy bien Hacia dónde voy Venga, está bien Un último templario No vendrán El resto, ¿no? Pues ahí estaría Me imagino que lo dejara De parpadear Uy A ver Estoy yendo bien por aquí, ¿verdad? Vale, es que ahora Tengo que entrar por ahí Vale Ese ya Lo voy a Voy a pasar un poco de él Uy, va Están bien organizados, ¿eh? Voy a dar un poquito de vuelta Para evitar que me sigan más Madre mía Corre, corre Por aquí vamos bien Sí No sé si os habéis dado cuenta Pero la espada de Altair En su máximo nivel No es como al principio Es como una cimiterra dorada ¿Veis? Bueno, la pondré un poquito mejor Vale, no es una que ha salido La que se veía antes Pero bueno Y luego en Assassin's Creed 2 La que se desbloquea Como arma maestra Tengo que darme prisa O Se va a liar una buena ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis! ¡Veis! Ostras, estas de broma, ¿no? No, pero hambre antes de ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Caballeros Siguiente Un placer Ah, vale, no puedo Buen detalle Les flammes de l'onfer On peut dévorer Tu vas me le payer cher De aquí no se pira ni Dios Ya te lo digo yo Oh, mierda Ese es Ricardo Corazón de León Un momento Os traigo palabras, no acero Bueno ¿Vas a hacer los términos de vuestra rendición? Hablad pues Me malinterpretáis Es al Mualim quien me envía, no Salahadim ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? Explícate Hay un traidor junto a vos ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regodearte antes de atacarme? No soy una presa tan fácil No he venido a mataros a vos Sino a él Habla Y juzgaré si dices la verdad ¿Quién es el traidor? Roberto de Sable ¿Mi lugar teniente? Pretende traicionarlos Él no lo cuenta así Roberto quiere vengarse de tu gente por los estragos que hicisteis en Acre Y estoy tentado de ayudarle No habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres Fui yo quien los mató por una razón ¿No comprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor Tenemos ante nosotros a un asesino Esos hombres son maestros de la manipulación Claro que no es cierto ¿Qué pequeñito es el traidor? No tengo razón para engañaros Pero lo haces Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa Si debo sacrificarme para que haya paz Que así sea Nos encontramos ante una situación muy extraña Cada uno acusa al otro No tengo tiempo para esto Debo reunirme con Saladino Y conseguir su ayuda Cuanto más tardemos, más difícil será Aguardad, Roberto ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil No puedo tomarla sola Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo Gracias No, Roberto Vos no ¿Quién sino? Dios Dejemos que el combate lo decida Joder Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta ¿En serio? Si ese es vuestro deseo Lo es Así sea En guardia asesino ¡Ven a asesino! 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 encima. Pero eh, Dios se pondrá de mi parte. Se bateó al aire. Eso por duerme. Wow. ¿Y qué? No eran nueve los hombres que encontraron el tesoro. Nueve no. Eran diez. ¿Diez? Quien conoce el secreto debe morir. Decidme su nombre. Lo conoces de sobra. Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él como lo estás para matarme a mí. ¿A quién? A tu maestro. Al Muali. Pero no es un templario. Nunca te has preguntado cómo es que sabía tanto. ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? Él es el maestro de los asesinos. Sí. El maestro de las mentiras. Tú y yo somos dos peones en su gran juego. Ahora, con mi muerte, solo quedas tú. ¿En serio? ¿Crees que te dejará vivir sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro. Ah, pero él sí. La única diferencia entre tu maestro y yo es que a él no le gusta compartir. No. ¡Qué ironía! Yo, tu mayor enemigo, te he mantenido a salvo. Pero ahora me has quitado la vida y al hacerlo te has condenado a ti mismo. Has luchado bien, asesino. Parece que Dios ha sonreído a tu causa. Dios no tiene nada que ver. He luchado mejor. Ah, tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Antes de irte, tengo una pregunta. Pues pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas. Ah, venganza pues. No, venganza no. Justicia. Quiero que reine la paz. Con que luchas por eso. Por la paz. ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar. Como ese loco de Saladín. Creo que él quiere poner fin a la guerra tanto como vos. Eso dicen, pero yo no lo veo. Aunque él no lo diga, es lo que todos desean. Sarracenos y cruzados por igual. La gente no sabe lo que quieren. Por eso recurren a hombres como nosotros. Pues hombres como vos deberían hacer lo justo. Ah, tonterías. Llegamos al mundo llorando y pataleando. Violentos, inestables. Eso es lo que somos. No sabemos valernos solos. No. Somos lo que decidimos ser. Vosotros siempre jugáis con las palabras. Digo la verdad. No hay ningún juego en ello. Pronto lo sabremos. Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy. En este mismo momento, Saladino lucha contra mis hombres y debo ir con ellos. Aunque quizá ahora, que ha visto cuán vulnerable es, tal vez reconsidere sus actos. Sí. Con el tiempo lo que anhelas quizá sea posible. Vos no estáis más seguro que él. No lo olvidéis. Los hombres a los que dejasteis como regentes pretendían serviros tan solo en tiempo justo. Sí. Sí. Lo sé muy bien. Con vuestra venia, mi maestro y yo tenemos mucho que discutir. Parece que él no está libre de pecado. Solo es humano. Como todos nosotros. Como tú también. Que la paz sea con vos. Objetivo eliminado. Les voy a decir que me ha quedado bastante bien. Además, no me ha durado ni un asalto. ¡Guau! O sea que Almualine encontró el tesoro con el resto de personas. He dicho arriba. ¡Maldita sea! ¡Qué coño! ¡Escuche! ¡Oh, no! Sus amigos los asesinos nos han encontrado. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. ¿Pero qué? Han venido por usted. Desde luego yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación ahí? ¡Nos están disparando! ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo cinco o seis. Los superaremos en número. Hay un par de heridos, pero lo solucionaremos. Todo está bajo control. ¡Maldito sea Desmond! No se le puede dejar solo. Le digo que no he tenido nada que ver. ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? ¡Venga! No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. ¡Amenaza neutralizada! ¡Oh, tío! Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensaba otra cosa. ¿Su instalación científica no es tan segura como creía? ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Maiz. Mañana se acabará todo. Bueno, ya veis, no era Roberto de Sable, pero al final, acabando con él, pues parece que Ricardo Corazón de León ha entendido un poquito el tema. Y... Y vaya, esa lucha con esos pobres asesinos, joder. Lo siento, Desmond. Él mencionó el desierto. ¿Crees que...? No, enviaron un equipo, pero no había nadie. No sé dónde están tus padres y no puedo asegurarte que estén vivos. Pero yo creo que se fueron. Gracias por comprobarlo. No es tan malo como parece. ¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. Dios santo, ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. Estoy jodido, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. Tú eres... Ten fe. Descansa, Desmond. Tienes que ahorrar fuerzas. Ese debería ser el saludo oficial para cualquier miembro de la orden, de verdad. Eh... Vaya, 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 vaya... Qué curioso. ¿No estás cansado? Muy curioso. Creo que no puedo entrar al ordenador de Warren ahora. Ya habéis visto que Lucy está en el ajo. Pero... Bueno... Lo dejaré para que lo veáis en el final de Assassin's Creed Brotherhood. Gameplay que tengo también en mi canal. Porque es muy interesante lo que ocurre ahí con Lucy. Así que... Nada, vamos a terminar por aquí este episodio. Y... ¡Wow! Pare tan chula. Eh... Muchas cositas. Pero... Todavía falta... Falta por venir lo mejor. Lo veremos en el próximo episodio. Gracias como siempre por estar ahí. Y... Un saludo. erez conseguí... Pues... Seguí... Fuimos... Una,